A pesar del acuerdo que teníamos, que no iba a ser de manera violenta, no se iba a intentar ingresar de ninguna manera violenta, nos dimos con un vallado y lleno de personal de seguridad de la UNT, que nos dijeron que ellos iban a hacer entrar la gente, el personal de administración, en ningún momento se dijo que personal de administración, supuestamente nos garantizan que van a ser solo la de títulos, haberes y de informática, pero también tenemos el peligro de que las puertas de las oficinas comunican con el patio. Además es desconociendo totalmente la autoridad de los estudiantes organizados en la asamblea estudiantil, que por amplia mayoría se decidió continuar con la toma. Ayer en la asamblea ratificamos, largamos un comunicado para explicar todas las novedades, todo el porqué de cómo continuamos, porque en definitiva ninguno de los reclamos que nos ha llevado a nosotros a tomar este rectorado ha sido resuelto. Entonces nosotros vamos a continuar, ahora seguimos convocando a los estudiantes que quieran seguir participando, que quieran seguir defendiendo este derecho tan importante y que vengan a participar acá. O sea, ayer en la asamblea, donde estuvieron estudiantes de diversas facultades, se decidió continuar con la toma del rectorado. Y en ningún momento se acercó nadie a decirnos que necesitaban entrar, que iban a entrar, que iban a organizar. Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo con respecto al personal. Es más, habíamos ofrecido en algún momento que nos den una lista de las personas que necesitan que entren. Además es un claro mensaje de que el consejo directivo puede sesionar en toma, porque está funcionando una parte, digamos, y sin ningún impedimento. Entonces el consejo directivo puede sesionar, el consejo superior acá, durante la toma. Seguimos defendiendo lo que defendimos a un principio y hoy en día un llamado a las autoridades es que dejen de montar estas provocaciones, dejen de buscarle la vuelta, dejen de buscar por todos los medios que esta toma termine y en vez de buscar por todos los medios, que se resolverle el conflicto a los docentes para que nosotros nos podamos ir de acá con el triunfo de la doce docente que es lo que nos convocó acá. Y así poder volver a clases en otras condiciones. Gracias. 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 Gracias.